Para ti tengo planes fantásticos Besar tus labios es algo mágico Caminar de tu lado sin importar el tráfico Me volviste tu fanático Sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay Sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay Tal vez yo no sea perfecto Soy humano y también tengo mis defectos También tengo un corazón que busca efecto Y estar contigo siento que es lo correcto Así que acércate, cuéntame qué es lo que pasa Quiero estar contigo pero tú te atrasas Qué rico se siente cuando tú me abrazas Qué rico se siente cuando tú me abrazas Baby yo estoy dispuesto a quererte Fue lo que te puse en mi camino, no fue la suerte No soy como otros que solo quieren cogerte Cuenta conmigo, puede entenderte Me gusta porque eres bien inteligente No esperas nada de nadie, eres chica independiente Vuelve a intentarlo, no dejes que te lo cuente Nada de mala vibra en el ambiente Ey, sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay, ay Sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay, ay Sé que también quiere, mami, colabora Quiero ser el alumno y tú la profesora Dedicarte música por la emisora Déjate querer, te puedo atender Sé que la herida aún no sana por completo Aún no olvidas, es un malo momento Para ti tengo planes fantásticos Besar tus labios es algo mágico Caminar de tu lado sin importar el tráfico Me volviste tu fanático Sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay, ay Sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay, ay Sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay, ay Sé que quiere pero no se atreve Me dice que no se piensa enamorar Teme que la vuelvan a lastimar Guay, ay, ay, ay Si o qué, San Antonio Colón, biché la maya Maxi Respeto, Trujo Colón, Funabago Fue pa' Santa Fe, ay, ay, yo coro con goza Dígale, ay, ay, de que yo los quiero Y que mi amor es sincero Trinitario Cruz Por ella yo dejo de quemar y de tomar por ella empiezo de cero Chica, selecta a tu so AF el producto Guachalo Pero en eso es one more time, time, time Si o qué, Jeffrey Recreo 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 Recreo